Música Música Al jardín no le enseñaron, pero se va a hacer el rancho No hubo vientos ni crecidas, que le puedan hacer daño Porque aquí hay muchos delitos, muchos y muchos bozaños Y nadie no se fijaron, ni a velar, pegar, sonidos Por eso, venimos tristes, por eso, voy a su entrada Le estoy pidiendo pa'yer, para curarnos en la lucha ¿Acaso, saber la vida? ¿Por qué no? No se ha de traición Me encontraría, doña crea, que nos vemos en trabajo a los dos de una vez Me encontraría, doña crea, que nos vemos en trabajo a los dos de una vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!